Salom alikons, Vajaljer, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, como veis ya, con el bolso puesto y todo. Vamos a salir ahora. Tengo unas cosas que hacer en el pueblo donde vivíamos antes. Tengo ahí citas de médico, dentista. Y luego también los niños tienen que hacer fotos, porque la única que hay aquí, he visto que está cerrada. Fuimos ahí para hacer fotos el viernes y resulta que hay otro negocio. O sea, no está, pero sigue saliendo en Google. Entonces, a ver, Nora, que quiere también subir. ¿Quieres poner zapatos y vamos a salir? Entonces, van a hacer las fotos para la matrícula de mañana, que mañana ya empieza el cole. Entonces, eso tengo que llevar. O sea, después de dejar a Ana, voy a entregar su matrícula. A ver si nos llaman mañana o si no para el jueves. Y también lo importante, que vamos a llevar a más cositas para donar a más bocos, Inshallah. Hoy están recogiendo en Parla, de 11 a 3, sin el ferial, que es como un centro comercial. Entonces, vamos a poner nuestro granito de arena, espero en Charla que vaya todo muy bien y que les lleguen todas las ayudas, porque todo, o sea, todo Marruecos se ha volcado. Hay muchísima gente, influencers, youtubers, también los que vemos en Instagram, la mayoría, que hacen visibilidad a esto. Entonces, de esa manera, vemos más pueblos que están como abandonados y así pueblos rurales que están muy olvidados. Es donde está peor la cosa, así que Inshallah les llegue toda la ayuda. Lo mejor es hacerles llegar de enero, porque ahora mismo lo que no tienen son... O sea, no tienen casa, están durmiendo afuera. Necesitan muchísimas cosas, tiendas de campaña, mantas y todo eso. Pero yo lo que he escogido es, de momento, ropa, porque ha sido... Lo he visto, sí, el domingo. Entonces, no he tenido mucho tiempo así de mirar todo y también vamos a comprar algunas cositas, como pañales, toallitas, o sea, todas las cosas así de aseo. Comida creo que no vamos a coger, porque he visto que todo el mundo se ha volcado en el tema de comida, y Marruecos sobre todo. Entonces, vamos a ir a Carrefour, que está ahí al lado, donde están haciendo la recogida. Cuidado, Nora. Y eso, también les quiero preguntar qué es lo que cogen exactamente. Sé que han puesto un post en Instagram de las cosas que podemos llevar, pero es para asegurarme, ¿no? O sea, primero comprar y luego a lo mejor no lo cogen y tal. Entonces, les dejo primero lo que he cogido aquí, la ropa de invierno sobre todo, ropa que está todavía nueva. Cosas que os pondríais vosotros, cosas que estén todavía en buen estado. No estoy diciendo que compréis, o sea, yo también lo que he hecho es coger lo que tengo aquí en casa. Algunas cosas están todavía nuevas, con etiqueta, y porque ya la han pasado los niños, o lo que sé, o a lo mejor nos queda grande o pequeña, y cosas usadas, pero que están todavía nuevas. Normalmente las mando a Marruecos también, con mi padre cuando va, y entonces en esta ocasión lo vamos a mandar a Inshallah. Así que, Inshallah, later on in the morning. Como os digo, después de esto vamos a... Sí, Amira tiene que mirar mochila y estuche también, que le hace falta. Y luego también hacer fotos, muy importante, así para llevar mañana la matrícula, como os dije. Y ya está, pues nada, lo que vayamos a hacer, os lo vamos a compartir. Bueno, esto vamos a llevar de aquí, luego vamos a comprar de fuera algunas cosas, como os dije. Sí, aquí en estos dos he puesto mi ropa de Amira. Luego esos dos de Nora, aquí está prácticamente casi nueva. Luego Anas y Amir aquí. Y aquí zapatos, y coge los que están nuevos, o sea, que se puedan poner. Esto que les había lavado ayer, y están secas, están como nuevas, como veis. Aquí Amir y Anas. Amir está poniendo zapatillas, venga. Les vamos a pegar aquí pegatinas por nombres, así para que les sea más fácil luego clasificar todo. ¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad de Amir Me han mandado a mi hermana y a Amir a traer mi carro Mira cuánta gente hay aquí Todos aportando Nora, ¿tú te quedas aquí con Amir, mami? Mira, hay mucha gente y mejor se queda aquí Nora y este Traer el carro mejor así llevamos todo Ya está, esto lo vamos a llevar ahí a Carrefour Ahora vamos a entrar aquí a Carrefour a coger pañales y cosas así como os dije antes porque he visto comida que han llevado ahí mucho y algunas cosas les han devuelto se han dicho que no está permitido cogerlo espero que todo lo que han recogido ahí les llegue porque madre mía te barquenlo con solo esto ya es para un pueblo entero Mira, se ha acabado todo pero bueno Pues llevamos de estas así que vienen sueltas Ah mira, aquí de estas 1.53 te viene no sé, no hay packs Bueno, vamos a coger de esta Melek, coge una caja de estas y las metes ahí Ahí ¿cuántas hay? 3 4 4, son de estas, ¿no? Bueno, aquí, ya está, déjala Bueno, todavía te estamos cogiendo de estas porque porque esas de oferta no, no queda más y ya está porque me ha dado mi cuñada también para comprarle, mi madre me han dicho que compre contigo esta, lo voy a hacer con esto es suficiente ¿Qué? Dale agua, dale agua Cuidado, tacito pañales y esto los de talla 0 voy a coger algo los que son así de recién nacido dale más vamos a ver vamos a ver ay mira, esto es cuánto trae mmm, pues son de papel a lo mejor luego se rompe coge dos de talla 5 dos de 4 porque de talla 3 a ver este este es 5 también mira, no, de talla 3 esos grandes ese no, es talla 3 solo 5 mamá mmm, no hay talla 3 vamos a ver en esta esto es talla 5 si no cogemos de estos de abajo ya está no hay talla 3 para allá mamá mamá Nora, ¿qué quieres? solo hay talla 5 vamos a mirar también comida así para bebés vamos a coger de estas porque eh porque comida casi todo solo queda de carne así que vas a llevar fruta no, sacarlas saca esta ya está Nora mami venga, bájate bájala, llévala yo contigo ¿por qué no le traes ese carro de bebés? que mira, pañales todo vacío los de oferta sobre todo cereales leche todo así que bueno vamos a ver que más cogemos tira sí, eso yo creo que eso mejor hay más en Mercadona pero que ahora no no tenemos tiempo ¿esto? sí, compresas tú, Melek y Amir a coger de ahí luego no sé si coger gel de manos yo creo que mejor jabón así de de estos de pastillas ¿no? así para lavar mejor que gel en botellas que se puede se puede derramar y eso cojo esto cojo esto cojo esto que lo quiero hacer tú también estás ayudando oye mami oye mami oye mi cuchi mamá ¿qué? ¿qué quieres coger tú? a ver ¿eh? este si te ha gustado oye cositas dámelo oye cositas bueno voy a añadir esto trae cuatro cuatro cada cada uno esto también se ha cagado casi todo así los que vienen hacen packs grandes esto lo vamos a quitar porque me acaba de decir una mujer que les han devuelto esto porque son de cristal y se rompen es que traer esta hoy muy mala idea vamos a cogerle esta mira esta que viene sin bolsitas que lo pueden repartir mejor ay no nos ha vuelto ¿esto para mí? Amir por favor ¿sí? ¿para mí? si dos de esas y dos de esas de ahí abajo esa es de allá yo creo que en esta viene más yo creo que en esta viene más ¿no? si esa te da 300 gramas mamá ¿qué? ¿chuche? chuche no mami no ya está vamos a coger toallitos de estas también como no hay muchas ahí pues coge más de estas de toallet sí coge unas cuatro o cinco coge tres más aquí vienen muchos aquí vienen cien en cada ya sé que está ahí ah está bien kleenex coge daño creo que haría falta eso por lo menos yo no puedo vivir sin kleenex coge alguno que lleve mucho este este grande ese de ahí que son así grandes no los pequeños los déjalos esos trae muy poco ¿y esto? sí 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 tres ya está vamos a encontrar vale pues ya está dos solo dos sí solo dos no sé si bueno ya está ponedlo ahí creo que dos porque esos son muy grandes esas ya están y no 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 vamos a venir aquí ahora a mirar calcetines vamos a mirar también cosas así pero que se puede o sea que tengan botones mejor el pack de hace grandes medias también yotardos vale y Daya también de niño coja algo esto que viene muchos como veis Daya 35-38 está bien 5-50 te vienen 7 están muy bien esta mira esta también está cogiendo ¿ese te gusta? mami pues eso lo voy a dejar así mira he cogido ya braguitas mira mi cochita sí sí no mi mami muy bien mi amor lo vas a mandar al otro nene ahora de aquí arriba mira arriba ah cositas mami masallah lo quieres colgar aquí este venga coge de aquí ahora estas pequeñitas mira ahora esa vale sí esa no te gusta pero es que hay niños también pequeñitos mami estos sí calcetines ya está Nora has cogido mucho de la misma talla vamos a coger de todas las tallas no hay que mirar tallas así un poquito de cara vale Nora ya está ah bueno esto no va a vaciar todo eso ya está mami mira estas aquí vienen también muchas bueno vienen cuatro por dos cincuenta también estos vienen más grandes y gorros también a ver si hay algo para niños a ver si hay algo para niños que no sea solo rosa así también para mujeres lo que entero yo es muy importante porque os digo al perder todo solamente han salido con lo que tienen encima así que vamos a coger un poquito también de esto eso que te daré también calcetines calcetines mirar calcetines de mujer ahí de los grandes estos también están bien también de precio 3 euros 2 sabe están baratitos ahora voy a mirar de aquí o tops de estos también están bien vamos a coger de aquí mejor estos de sí esos para colorear están bien mira estos vamos a coger un par de ellos toma rotuladores no no son pinturas no sé no es pastelina pastel mira los cortes son diferentes es que esos apenas tienen color no no ese por eso no me gusta son muy claritos toma a los sellos estos así para jugar los niños está bien toma uno ya está has cogido tu jugador no cojo algunos más cojo un par de ellos más mamá sí así coge pizas también así pueden pintar en el suelo un par de ellas quitamos y ya está no mien no eso ya no es tan importante si es así si los libros y para colorear si este que te viene que sí que se cosa así le va a gustar rato ya la ya está vámonos con esto ya suficiente vámonos Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, el carro lo dejamos aquí Es que ahora vamos a ir aquí a comer Porque tengo médico ahora a las 4 de Nora Y yo tengo dentista luego a las 6 y media ¿Qué está haciendo ahora? Un sol, un calor No mami, vamos a comer ahora comida Ay, mi niña, que está ya cansada Ahora hemos venido aquí para ver la mochila de Miro A ver cuál A ver cuál Que aquí tampoco hay mucho Vamos a mirar la tienda esa de deportes Que hay aquí abajo Y si no ya volvemos aquí Ya la vamos ¿Pelota? Ya tenemos pelotas Mami Venga, vámonos Mira aquí también las hay en esta tienda de deportes Y además Tiene un 20% Así que Está bien Aquí también valen igual 45 como ahí Pero a ver si tienen el 20% Ah, pero es en tu próxima compra O sea, te dan como un vale Pero bueno Aló, aló Está bien Mira, a ver Ha ido a preguntar si hay negro Porque ya se la ha metido Por los ojos la de Vans Esta, ¿no? ¿Cuál quieres? Un nuevo amigo Las de Vans da ellos ¿Las da ya la entrada? Estas son como muy básicas No, no es como la de antes No sé No las veo yo Para el precio que tienen No las veo nada fuertes Yo creo que estas mejor Mira, ¿no? Estas se ven más fuertes Estas se ven más fuertes Esta en negro Ah, pues venga Vete a cogerla A ver en cuanto Cuanto estaría Mira, viste Esta sudadera Me encanta Muy larga En su pantalón Muy chulo Esta es la que va a coger Al final Está bien Es como la de allá, ¿no? ¿Igual? Sí Es diferente Luego le miró Algunas de estas a Nora Que le hacen falta Así Básicas Mira que chulas estas O sea, no Para ti también Te hace falta zapatillas ¿No? Luego nos han devuelto Un ticket De estos Para comprar otro día De nueve euritos Así que ya vendremos Es que además Tienes que gastarlo otro día Pensaba que se podía gastar hoy De verdad, ¿eh? Luego, knax por el 20% Pero bueno Como me ha dicho Que van a traer más estuches Entonces venimos otro día A mirar estuches Este fin de semana Porque le hace falta estuche También Así que se lo vamos a Vamos a comprar con él Luego el estuche A mi lado y nos alo Y ya está Por lo menos Algo es algo Que la mochila está por 45 Y se queda en 36 Está bien Así que ahora vamos a hacer Una pequeña compra para casa Ya, tranquilito Antes no pudimos Hacer la compra así para casa Porque íbamos así Con un poco de prisa Tampoco quería mezclar así Las cosas Que íbamos a A donar Con la compra de la casa Así que ahora ya Tranquilamente Ya he ido con el Con el este Vamos a ir yo en hora Al dentista Mientras he dejado Estos comiendo Y he vuelto por ellos No he tardado mucho Así que Pues nada Hacemos la compra Luego a las 6 y media Tengo yo El cita en el dentista también Madre mía Vaya días tenemos Días de dentista Yo es la segunda visita Luego os cuento Porque Que tela también Así que Pues nada Después del dentista ya Para casa A terminar de arreglar La mochila de De Ana Es que él empieza mañana Como os comenté Y ya está Esta vez discutiendo A vosotros A ver Lo del aceite Es denunciable De verdad Madre mía De 4 euros A 12 euros El litro O sea No es normal Trae el carro Para acá chicos Venga Vamos rapidito Porque estoy ya Out of the ocean Y además Que me queda una hora Para ir a A mi cita Del dentista No Nora No pites zapato Vale Trae Antes de que lo pierdas Lo ponemos ahí abajo Bueno ya que estamos aquí Que he visto que M de guanas Le hace falta esto Coge esta Esto Aquí está bien de precio 4 euros Que viene Sí 500 Es la que me piden La 4 Así que Ahora se le voy a coger Ya de aquí Y esto Estuvo bien A mandar su lista Falta también Agendas ¿Tienen aquí Agendas? Las agendas De verdad No Aquí no Tienes a comprar Las No Como el Donde antes Ah sí Aquí hay agendas Es que claro Tenía que haber venido Él Es que lo he dejado Con mi hermana No quería venir Antes Se ha quedado Con mi hermana Esta No sé No Esa se ve Como muy Queda a romper En nada Esta Las más bonitas Son así De florecitas Y eso Si tú no vienes La que compras Una flore Las va a tirar Por la ventana A ver Yo creo que la gente Voy a dejar Que la deje a él Que siempre le gusta Elegirla Como es algo Que no van a Estar ya Ya Entonces Lo que puede esperar Lo esperamos Bueno Le voy a coger Estos yogur y sanora Que pone Vegetal 100% Yo creo que esto No lleva nada De leche Y le he ido Los ingredientes Y no lleva nada O sea De la marca Stalpro Se ve que es La marca Stalpro Que siempre es Vegetal O sea No es de leche Así que Voy a ver Darle solo poquito Si veo Que no le da Reacción alérgica Ni nada ¿Por qué ha bajado? No sé Os podéis creer O sea Dos bolsitas 100 euros 98 euros Bueno Y este café De mi madre Y ya está Lo que me ha pedido Eso Esas tres cositas Y un libro Que ha cogido Mira 15 euros O sea Es increíble Tío Hace mucho Que no vengo A Carrefour Y madre mía Cuando me ha hecho 98 euros Yo Pero si he cogido Dos cosas Flipando Y ahora Para el dentista Bueno Ya estamos En casita Tengo esta parte Todavía dormida Un poco ¿Quieres jugar? Venga Vente aquí Vamos a jugar Ya estamos En casita Que llevas Todo el día Fuera Os quiero enseñar Su juguete Venga Aquí Mira Venga Siéntate Siéntate En el suelo Bueno El tema Del diente Lo que me han hecho O sea Vaya Con el dientecito Un gasto Extra Como si no Tuviéramos Tantos gastos Este mes Y si Tuvo que añadir Este diente También Bueno Hace dos semanas Estaba Si estaba Comiendo Kikos Aquí sentada Tranquilamente Y se me parte Un diente En dos Os acordáis Que os compartí Por aquí Hace creo Casi dos años Cuando fui a arreglar En una muela Y Que en ese momento Me hice Un empaste Tal O sea Estaba Más o menos Bien Estaba muy mal Este diente Porque tardé Muchísimo En ir al dentista Me tuvieron que matar El nervio Y todo eso Y eso ya sabes Que cuesta un poco Cuesta mucho Arreglarlo Es como que solamente Se quedaba La parte de fuera Del diente Y la de dentro Me lo sacaron todo O sea Me hicieron un empaste Todo eso Me habían llamado Creo que hemos quedado En el diente Y entonces Eso que tenía Un agujero ahí En la muela O sea Me hicieron O sea Melón pastar Y todo eso Todo bien Y por eso Como digo Quedaba como La parte Por fuera del diente Solo Por eso El otro día Cuando estaba comiendo Kikos Uno que estaba Durísimo Para que era una piedra Justo He mordido por ese lado Y se partió Un cachito El de dentro La mitad Entonces Ahora tengo Mitad de mi diente Y mitad Es el que me van a poner Bueno Hoy ya me han puesto El este ¿Cómo se llama? Espero que lo tengo aquí En el teléfono No es que me hayan puesto Todo el diente O sea Un implante No es Pero es Casi eso Y son casi 500 euros O sea Imaginaros Casi me da algo Y luego La diente se me dice Entonces seguimos Te lo vas a arreglar Y digo ¿Qué le voy a hacer? Tengo otra opción Si lo que me han hecho Hoy es el perno Y tallar Y luego ya me Me falta la funda Que es lo que me van a poner Las siguientes visitas Son tres visitas La otra vez Ha sido quitarme El diente Que se me había roto O sea Un cacho Y ahora me han puesto El perno Este Y luego Se habla de metal Tengo ahí Un cacho de metal Y entonces Eso Lo que cuesta Son casi 500 400 Y algo que no me acuerdo bien Lo que cuesta Arreglarse Los dientes Así que cuidaros Muchísimo Muchísimo Los dientes Yo antes No utilizaba hilo O sea Me podía haber Evitado todo esto Aunque bueno Todos Nos va a pasar esto Alguna vez más Las muelas Porque aunque te limpies Tres veces al día Ahí es como Bueno Mirad donde estoy yo Aquí de De Rodi Como no he cogido El tripode De la cámara Digo Pues solamente Quería despedir este vídeo Entonces Os quería comentar El problema del diente Entonces eso El cepillo Es como que no llega bien A las muelas Ya sabéis Entonces siempre son Los que más sufren caries Entonces desde la última vez Uso hilo Así que hasta el momento Todo bien Tengo los otros dientes Perfectos Alhamdulillah Así que a ver Si duramos un poquito más Joder que madre mía Tela Con los gastos De O sea Lo que cuesta Los dentistas Ha estado conmigo Más de una hora Ahí tallando Haciendo No sé qué O sea Me chingo la boca Le dije ¿Qué tanto me haces ahí? Madre mía Parece que estaba ahí Construyendo algo Es que Me han metido ahí Todos los aparatos del mundo Que puedan existir Con el cepillo casi Es como que limpias Un 20% Ya dile El mal rato que pasas Ahí en ese momento Que parece que te están ahí Talagrando en el oído Que yo la verdad Que lo paso fatal Tengo que distraerme Pensar en algo Para no pensar ahí Cuando están haciendo ahí Con ese ruido Todavía me suena el oído Y entonces Eso Como os digo Un gasto más Pero bueno Alhamdulillah Mientras tengamos salud Trabajo Pues Son gastos que salen Así O sea Previstos Como os digo Esto hace Un poquito más de dos semanas Entonces me han llamado Me han dado cita Para hoy Para hacer esto Y luego ya La siguiente cita Ya me llamarán Porque la funda La tienen que Poner una Del color de mi diente Y todo eso Entonces la tienen que hacer Por eso ya Me llamarán otra vez Para ya el final Ponerme la funda Y ya fin Y olvidamos ya De este diente Y bueno pues Espero que os haya gustado Este vídeo También quiero dar Las gracias A todos los que Sobre las ayudas Que mandan a Marruecos Todos los voluntarios Que se ofrecen A hacer El trabajo Ese De clasificar Todo De coger De encargarse Y de hacer Todo su trabajo Porque hay muchísimo Trabajo también Ahí Así que Muchísimas gracias Por toda esa labor Que hacéis Porque nosotros Llevamos nuestras cosas Las dejamos ahí Y son ellos Los que se encargan De cargar De cargarlo A las forgonetas De clasificar La ropa Las cosas O sea Cada cosa Como alimentos O sea O sea O sea Juntas Entonces Había muchísimos voluntarios Muchas chicas Muchos jóvenes Ahí ayudando Así que Me ha gustado muchísimo Eso Es muy emocionante La verdad Ver toda esa unión Y si me han comentado En el salón Que por la mañana Había muchísima más gente Y eso Y alhamdulillah Por todo Así que Inshallah Esperemos que Les llegue todo Hoy bien Y pues nada Que gracias por estar ahí Otro día más Y nos vemos en Shallah Mañana Que vamos a grabar El primer día del cole Y pues nada Que os mando Muchas besos Muchos abrazos Gracias por vernos Por acompañarnos Y nos vemos en Shallah En el siguiente vídeo Slav